Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a... En el cielo está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí frente a mí Entonces ¿por qué eres tan bella? Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti